¿Tienes una obra con el Estado y no tienes una carta fianza? Espera, ¿sabes qué es una carta fianza? La carta fianza es un documento que garantiza que una empresa contratista, sea grande, mediana o pequeña, cumplirá satisfactoriamente con los compromisos y obligaciones contratadas. Si todavía no tienes una carta fianza, no te preocupes, en Revo te ayudaremos a emitirla con la compañía de seguros, con el beneficio de que no afectará tu línea de crédito con los bancos. Contáctate con nosotros. ¡Gracias!